¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en el torneo de villanos en Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Vamos a hacer 4 combatitos hoy, ¿vale? Todavía estamos en la primera ronda de combates. En la parte izquierda del cuadro vamos con los 4 últimos combates de la parte izquierda del cuadro. Así que nada, dicho esto, vamos a darle. Vamos con la primera batalla, que será entre Mecha, Freezer y el Dr. Willow. Nada, mire qué acontece en este increíble. Hostia, el Dr. Willow es bastante más grande de lo que me esperaba. Cuenta como enemigo gigante el Dr. Willow. Porque entonces va a pasar bastante descompensado, porque los ataques físicos le van a hacer cosquillitas en el culo. Creo que sí. Fuck. Pues eso no lo pensé cuando hice los emparejamientos, sinceramente. Pensé que no era enemigo gigante. ¡Rayo de la muerte! ¡Se la pela! Hostia, pues sí que es un enemigo gigante bastante más grande que Freezer es. O sea, que sí tiene pinta de que es el enemigo gigante, así que Freezer la va a tener francamente complicada. Va a ser una batalla difícil para el señor de la malicia. Básicamente porque si el combate va a lo físico, que la IA como es absolutamente inteligente. Porque claro, tengo cuenta que esto es un juego de cuánto, del 2012 a lo mejor. Claro, no existía chat GPT y tal, ¿sabes? O sea, aquí la IA era limitada, ¿sabes? Entonces, claro, por mucho que el enemigo no le afecte en los ataques físicos, como estáis viendo que la mayoría de ataques físicos me le mueven, pues la IA no lo contempla, ¿sabes? Entonces va a pegarle puñetazos igual. O sea, entonces es lo malo de enfrentar a un enemigo gigante como es el Dr. Willow contra un enemigo normal como es el Freezer. Es que a veces no le hacen nada. O sea, si le quita vida, pero me refiero, te puede pegar igual, ¿sabes? No le estás estudeando a eso que le pides el ataque fuerte como acaban de hacer. Con lo cual, yo apostaría por Willow. Pero clarísimamente, a no ser de que Freezer empiece a hacer ataques a distancia todo el rato, lo cual dudo bastante fuerte. ¡Ojo, psicoquinesis! Y ahora Death Beam. Bueno, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con el congelador, que no ha dicho su última palabra, loquete. Pero aún así, es que... Es que en cuanto se peguen a puñetazos, que es lo que está buscando Freezer todo el rato, eh... Tiene la de perder, sinceramente. O sea, lo tiene bastante falta de aquí, mi amigo, el refrigerador. Es que, claro, se está metiendo a puñetazos con un robot en plan togante. Es que, realmente, Freezer al robot este lo coge y le hace así, como le hizo al Kididin, y se lo revienta, ¿sabes? Porque, lo pregunto, tampoco es que sea extremadamente poderoso, ¿sabes? Es un cerebro metido en un trozo metal todo grande. ¡Hostia, vaya palo le ha metido! Eh, vale. No hace falta ser un genio para saber que va a ganar el Dr. Willow. Como vaticiné al principio de este cruento enfrentamiento. Vamos, es que es normal. O sea, un enemigo gigante siempre tiene la ventaja en ataque físico. Y como os digo, la IA es, eh... En esta época no era la... No era lo que es hoy en día, ¿sabes? Ahora puedes hacer cosas inteligentes. Te inita la voz de youtubers y esas cosas. En esta época la IA era como... Ah, es un enemigo al que no le afectan los ataques físicos. Procedo a hacerle un ataque físico. Sí. Bueno. Y se acabó. Uy, casi. Pero se va a acabar ahora. Mira, 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 mira. ¿Te imaginas? No te imaginas nada. ¡Sí! Se acabó el combate. Ganador, evidentemente. Willow Freezer, una vez más. Pierde. Vamos con el segundo enfrentamiento del día de hoy. El cual enfrentará a dos villanos. Evidentemente, claro, es un torneo de villanos. ¿A quién cojones va a enfrentar? Claro. Va a enfrentar a Tarles, el Goku Black original. Porque para los que no sepáis quién es este señor. Bueno, y Cell, que Cell lo conoce absolutamente todo el mundo. Tarles sale en una película de Dragon Ball Z, en plan, en las OG. Cuando Dragon Ball Z era el final de Dragon Ball. Y Tarles era, pues, básicamente un Saiyan. Que no era familia de Goku ni pollas. O sea, simplemente, el argumento del señor Toriyama fue. No es que los Saiyans se parecen mucho. Y ya. Y nada, le hicieron un poco de piel más oscura. Porque, pues, Japón y su racismo, supongo. Racistado. Entonces le hicieron, básicamente, un Goku Black. Pero en Dragon Ball Z. Que era un pibe que venía con unos 3 o 4 secuaces. Que no aparecen en este juego. Porque realmente importancia. Lo que se dice importancia no tiene mucho. Y, pues, plantaba un árbol. Porque era vegano, ¿vale? Mucho ser malo, pero que era vegano, en verdad. Y nada, plantaba un árbol que destruía el planeta. Y se comía la fruta. Entonces eso. Bueno, que Tarles contra Célula. En principio, no sé en qué parte de la cronología está ubicada a la pelea contra Tarles. Creo que es antes del Super Saiyan o es después del Super Saiyan. O sea, contratarles ya hay Super Saiyan. No me acuerdo. Pero vamos, que da igual. Si aquí va a ganar el que... El que le salga de los cojones al año, básicamente. Ojo, porque toca enfrentamiento de puñetazos. Que gana a Tarles. Y le lanza la distancia a Célula. También hay que darme cuenta que es un Célula a primera forma. ¿Sabes? Es un poco XD. ¿Veis? Fruit of the Tree of the Might. El árbol del Orumaito. El de Boku no Jiro. Es que es el multiverso del anime real. Entonces, vale. Vemos que están cargando aquí los 2. Ahora mismo, Tarles lleva la ventaja en el Ki. Pero en la vida gana un poquito Célula. Pero vamos, esto con un ataque se soluciona fácil. Hay que tener en cuenta que Tarles es un Saiyan y estamos en la luna llena. Lo cual quiere decir que se puede transformar en ozaru. Y a Cell le darían bastante por lo que viene a ser el ojal. Aunque Cell, técnicamente... ¿Cell tiene A, no? Pregunta seria. No, no. O sea, quiero decir, no tiene la necesidad de comer. Ojo, ataque final. X de Células entre transportes. Lo esquiva. Ojo, esquiva, 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 esquiva. Molonillo, pandereta. Let's go. Vale. Ha tomado la ventaja de vida. Tarles. Y, a ver, tiene toda la pinta... Yo, si tuviera que elegir ahora mismo un ganador, diría que Tarles. Porque va con victoria en vida. Aunque, bueno, Célula está cargando su ataque final cuyanete, eh. Y Célula tiene transformaciones. Aunque, bueno, Tarles también se puede transformar en ozaru, pero... Ojo. Vale, ha llegado primero el ataque de Tarles. Quita poquito, eso sí. Ojo. Fruta del árbol y el poder. Se lo come. Les le cheta un huevo la puta fruta, loco. Para que luego tú no te la quieras comer. Es decir, como la fruta es buena, no lo digo yo, lo dice Dragon Ball. Si lo dice Dragon Ball, es verdad. Va a ganar Tarles, o creo. O sea, le saca una puta barra de vida entera. ¡Ojo! Transformation of Cell. Ha encontrado a C-17. Vaya, hostia, le he metido el micro. Ceno la segunda forma, se vino, gente. Ha cobrado un poco de vida y todo. Cuidadito con esto, ¿eh? Esto puede cambiar la inercia del combate o... Puede que no. Si esto se lo come, pues... XD. Vale, me parece que Célula se va para el lobby, mi gente. Me parece que Célula se va a ir para todo el lobby. Ojito, choque de golpe. Si este lo gana Célula y hace un ataque, cuidadito. Cuidadito. XD. Tenía aquí de sobra para encadenar un ataque y haber igualado un poco las vidas, ¿no? Pero... Le tiene miedo al éxito a Célula. Claramente. Otro Kill Driver. ¿Qué Célula se come de lleno? Pues nada. Célula, francamente, lo tiene complicado. Las cosas como son. Ahora, tal vez que va a pegar un par de hostias. Míralo. Lo lanza. Lo agresive. Lo empotra contra el suelo, como a Célula le gusta. Y... ¡Ojo! Big Bang Crash. Ojito, ¿eh? Célula no ha dicho la última palabra. Aunque, bueno, lo tiene bastante complicado. Pero cosas más complicadas se han visto en estos torneos, la verdad. Ojito, porque Célula lleva a Tarlas a la vida roja. Esto se empieza a poner interesante. Cuidadito, porque el combo XD. XD. Correcto. XD. Ganador del combate. El Goku Black original. Vamos con el tercer combate de la tarde. Bueno, tarde, en verdad es por la mañana, pero bueno, no habéis entendido. C-17 contra el General Slag. El General Slag es de otra película en la que inventaron el Super Namekiano. Porque el Super Saiyan, pues, tenía que tener su variante Namekiana. Que básicamente es como que se hacía súper grande este pavo. O sea, este tío se puede transformar en un bicho como muy grande. Y... Y ya está. Pero bueno, básicamente era un Namekiano con un casco así medio raro. También te digo, vaya cabezón que tiene el Slag, ¿no? Porque sí, llevará el casco y todo lo que tú quieras. Pero el cráneo que tiene este tío... O sea, Piccolo tiene una cabeza normal. ¿Entiendes? Todos los Namekianos tienen una cabeza normal. Pero este Hambo tiene buena mocha, ¿eh? Es el Namekiano y yo jugo algo loco. Vale, parece que C-17 le está metiendo... A ver, C-17 ya ganó un torneo, ¿sabes lo que te quiero decir? Los androides, como os he dicho, están chetaos. Y como va a pasar en otros torneos. Básicamente porque no tienen la necesidad de cargar ki. Entonces, como al final es IA contra IA... Ojo, choque de ataques. XT. Como es IA contra IA, la IA de Slag necesita cargar ki. Entonces va a haber momentos en el combate en el que se detenga a cargar ki. Pero C-17 no le va a dejar porque no necesita cargar ki. Entonces, como se le va recargarando el ki solo. Y no le va a dejar tiempo a Slag para recargar ki. Lo normal es que... Por inercia gana el androide. Porque no necesita recargar. Entonces no le va a dejar tiempo a otro para recargar. Entonces no va a poder hacer ataques de ki. Que son los ataques que más quitan en el juego. Y al final pues va a acabar palmando. De hecho, como veis... C-17 le saca dos barras de vida a Slag. ¡Súbame el huevo! ¡Ugh! Sigo malo, por cierto. Si alguien se lo preguntaba, sí. ¿Llevo medio mes malo? Sí. ¿Qué pasa? No soy la persona de ponerme malo mucho, ¿sabes? Pero no sé. Me ha pegado fortísimo. Yo creo que he encadenado varios resfriados o algo. Digo, que no es normal. Estoy en la más absoluta mierda, loco. Pero bueno, en veces la vida nos acomodaremos. Las cosas como son. Foto en flash. Joder, ya está muerto Slag. Madre mía, que fucking pringao, ¿no? En plan... Es que está a dos tobas. O sea que C-17 le va a pillar y le va a hacer... ¡Pum! Y le va a pumbar. Encima, ha pegado una pata al suelo. Muy útil. Ojo C-17 le va a agarrar. Y el otro va hacia él. Pues perfecto. Puede ser un poco más fácil, si ves que tal Slag. Venga, buenas tardes. Miradito con C-17, eh. Que el cabrón es capaz de ganar otro torneo. Y se la pela. He vuelto. Disculpe la molestia. Que estaba yendo por papel. Que estoy moqueando, que flipas. Que cepos. Necesito papel. Cuarto combate de hoy. El último ya del vídeo. Raditz contra Taopai Pai. Que tiene un temardo espectacular. Que os pondré un trozo por aquí. Si no me salta el copy. Que así pues lo tenemos de fondo. Un poco loco. Bueno, a ver. Taopai Pai. En verdad. Taopai Pai casi mata a Goku. Cuando Goku estaba chiquito. Pero casi lo mata. Raditz no estuvo ni cerca. De hecho. Se inmoló Goku para matarle a él. Lo malo de Taopai Pai. Pues que tiene una barra de vida menos que Raditz. Pero como le hemos puesto su tremendo temazo de fondo. Esto es como en el anime. Cuando empieza a sonar el opening del prota. El prota se vuelve rotísimo. Así que. Como le hemos puesto a Taopai Pai su canción de fondo. Igual. Igual gana. Si gana. Taopai Pai con la canción de fondo. Se la ponemos en todos los combates. A ver que pasa. Te imaginas que gana. Sería la poxa. La verdad. Eh. Vale. Joder. De momento están igualados en vida. Y ha empezado Taopai Pai con una barra de vida menos. Cuidadito con el Taopai Pai cabrón. Que este jambo. Le atravesó el cráneo con la lengua. A uno. En el Dragon Ball. Creo que es al General Blue. Al que le hace así. Y lo mata con eso. Tenía que hacer unos Kurilingus Taopai Pai. Increíbles. Mira. Es que. Taopai Pai en verdad estaba fuerte. En el Dragon Ball original. Es que este niño es un puto humano normal. Como Mutelroshi. Como Krilin. Y como toda esta gente. De hecho era. Este. Era. Creo que era familia del maestro de Tenshinhan y Chao. O algo así. Se conocían. También es verdad. Que. Que luego su ataque final. Es lanzar una granada. ¿Sabes lo que quiere decir? Es muy fuerte. Y todo lo que tú quieras. El Dodopai y tal. Pero que si luego. Tu ataque final. Es lanzar una granada. Igual. Estás un poco flojito. Para lo que es Dragon Ball Z. ¿Sabes? Aunque bueno. Si hubiera entrenado. Si Tenshinhan llegó a estar chetao. Bueno. Chetao. Va a ser un terrícola. Eh. Cuidadito. Contra un Kurkai. Ojo. ¡Pum! XD. También te digo. Es un humano y todo lo que quieras. Pero mira todo lo que está aguantando debajo del agua. Y se saca una puta espada del ano. Para cortar a Raditz. Que tampoco le debería hacer mucho. Cuidado porque Raditz tiene el ataque final. Eso podría cambiar bastante las cosas. Aunque Tau Pai Pai le está metiendo un repaso a Raditz. Que no va a querer otro. Ojito. Tau Pai Pai le rechaza el ataque. Se pone a cargar en su puta cara. ¿Por qué patata? Vale. Raditz le agarra. Le va a lanzar a la distancia. Ahora mismo está la cosa bastante reñida. Ojito. En cadena ataque. Esto se lo come 100%. Siempre que lanzan lejos al enemigo. Le lanzas un ataque. Siempre se lo come. Bueno. Siempre. Pero el 90% de las veces se lo come. Ojo. XD. Ahí Raditz ha sido gilipollas. Ah no. Vale. Me ha caído la boca. Pues me parece que la del opening no funciona contra el Pai Pai. No parece. Por lo menos. Vale. Raditz se pone a cargar delante del otro. Es increíble. Lo de estaría en plan. Tienes delante del enemigo. ¿Qué haces? Bueno. Voy a cargar aquí. Dejando expuesta mi defensa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ojito. Ataque de aquí. Tao Pai Pai se acerca por Raditz. Le lanza varias esferas de aquí. Raditz va a pegarle. No sé qué coño ha pasado ahí. Al final Tao Pai Pai le regalaba la espalda a Raditz. Tao Pai Pai agarra a Raditz. Ojito. Porque lo va a estampar con otra la pared. Y si después de esto va a hacer ataque al final. Cuidadito. Porque Raditz puede estar furita de combate. Hostia. Renta. Claro. Ojito. Joder. Tao Pai Pai se está acercando todo el rato. Cada vez que Raditz le quiere agarrar. Le hace el agarre. Y este tío dice. Sí, sí, sí. Agarrame. Agarrame, bebé. Pateame el pecho. Que me gusta. Vale. Parece que el ataque final de Tao Pai Pai no va a servir para absolutamente nada. Ojo. Con el último pixel. Qué coño. Ah, esto es lo de la granada. Esto es lo que os decía del ataque final. Que está un poco. Sí. Lo gata con esto. Hostias. Lo dejó a un pixel loco. ¿Os ha ganado Tao Pai Pai? Lo del opening funcionó. Vale. Pues así quedaría el cuadro de enfrentamientos. Como veis ya tenemos toda la parte izquierda del cuadro hecha. Hay sorpresitas. O sea, está Tao Pai Pai por la carísima. Por ejemplo. Napa. Bueno, Napa tiene más sentido que pasase. Porque al final se enfrentaba con... Con el general Blue que... Un poco XD. Pero bueno. Hay cositas. Hay cositas. En los próximos vídeos haremos el lado derecho. Y luego pues ya seguiremos con cuartos. O sea, octavos. Cuartos, semis y final. Como siempre. Así que nada. Espero que os haya gustado el torneito. A mí la verdad que me está molando. Espero que a vosotros también. Suscribiros y tal. Para ver que más mierdas voy subiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo.